Estamos en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua, aquí frente al edificio del municipio de Chihuahua, capital del estado. Aquí les presentamos esta escena donde ustedes pueden observar, contemplar unas calaveritas, unas catrinas gigantes que están colocadas en el frente de este edificio. La ciudad de Chihuahua, sede de la alcaldía de Chihuahua de este estado, aquí en la ciudad de Chihuahua. Vean ustedes que gigantes catrinas se encuentran aquí en este espacio público que es la plaza de armas, frente a la catedral de Chihuahua. Vamos a acercarnos más para que ustedes puedan observarla con más detenimiento. Las catrinas que el artista que dio pues origen a esta forma de expresión es el aguascalentense posada. Gracias. 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 Gracias.